Y nos vamos Un saludo para ti, muy amable, gracias Te lo agradezco de corazón Y nos despedimos con esta última tanda 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 Miren España Y nos despedimos con esta última tanda 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 No quiero ser el primero, empezarle a este chico Y yo quiero ser el primero, empezarle a este chico No quiero ser el primero, no quiero ser el primero No quiero ser el primero, empezarle a este chico No quiero ser el primero, empezarle a este chico No quiero ser el primero, empezarle a este chico No quiero ser el primero, empezarle a este chico No quiero ser el primero, empezarle a este chico No quiero ser el primero, empezarle a este chico No quiero ser el primero, empezarle a este chico No quiero ser el primero, empezarle a este chico No quiero ser el primero, empezarle a este chico No quiero ser el primero, empezarle a este chico No quiero ser el primero, empezarle a este chico No quiero ser el primero, empezarle a este chico No quiero ser el primero, empezarle a este chico No quiero ser el primero, empezarle a este chico ¡Viva! ¡Viva! ¡Los vencedores! Se cansa, se cansa Se cansa, se cansa Se canta Se canta, se canta Se canta Se canta Se canta Y si quieras He tenido Como son de la fe era igual con Como son de la fe era igual con Las tachiquillas que' il conocido ¡Gracias! 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 Porea, porea, sona porea, sona porea. Porea, 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 porea. No me digas que eso, no me digas que eso No me digas, te voy con nadie No siempre, no sé vos, no me lo canta Las vidas, las vidas, las vidas, las vidas Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Vamos! Gracias. ¡Celosa eres tú, celosa, celosa! ¡Celosa eres tú! ¡Celosa, celosa, celosa! ¡Celosa, celosa eres tú! ¡Cantando, cantando, cantando! ¡Cantando, cantando! ¡Cantando, cantando! ¡Contigo se creí en mí, peleando y sufriendo! Porque creías que yo que te engañaba todo el tiempo Contigo se creí en mí, peleando y sufriendo Porque creías que yo te engañaba Cuando pierdo mi esposa Por una manera de ser En el cuerpo más peligroso Esa es mi alma que diría Que recuerdo sus mentiras Celosa, valiosa, valiosa El machete, bien rosa 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 Yo ya voy a preguntar, le voy a dar lo que gusta Yo como voy a ser contado, de los buenos que me sigo Como voy a ser contado, si no me está rotando La mañana me sueño el acero, pero que desvanezco No quiero ser mi destino, o mi niño de seguir Nos despedimos Fue mucho trabajo chicos Bueno pues, mañana partimos a Cochapapa, Bolivia Gracias a la empresa Que hizo posible, que escuchadita me gaste de nuevo en Bolivia Al salón de eventos más grandes de Bolivia Film Maxi Para el 26 de mayo Gracias Gracias a Dios Nos podemos llamar a Bolivia, a las personas, a las familias, a las empresas que visitan la provincia de Bolivia Nos vamos a Bolivia, patrocinados por la empresa Uy, 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 uy. Bueno, también vamos a saludar a la agrupación Tendencia Juvenil, que la canción Cerveza Botella se baila aquí en los Estados Unidos, pero a primeros, Raquelita, saludos Raquel, mañana la partimos a Cochabamba, a ver si te veo en el salón de eventos, gracias Raquel y Chamb, saludos para Marleny, baila Cholita. Y nos despedimos amigos. ¡Vamos! ¡Gracias! Mañana partimos a Cochabamba, a ver si te veo en el salón de la agrupación. ¡Chau! ¡Nos vemos en Bolivia! ¡Chau, chau, chau!